A ver, a ver, a mover la colita, si no la puedes, solo la va a mover la rita. Y este que espera para moverla, no ve que el ritmo es general. Mover la colita está de moda, mover la colita es popular. ¿Quién de derecha? ¿Quién de derecha exige? Dice... En los años 1600, cuando el virano mandó. Las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Con un patín, llegaban esos negreros, africanos en caderas, besaban viviendo. Esclavitud perfecta. 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 De esta voz en español, que le daba muy maltrato. Y a su negra le pegó Y un guayín se rejue en el negro Como venganza por su amor Y aun se escucha la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No se escucha, se escucha la verdad No le pegue a la negra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!